Buenos días, desde el Jitu Escarandi. Hoy nos vamos a hacer una ruta por el macizo oriental. Vamos a ir a Samelar y a San Carlos, que también se llama Sagrado Corazón. Aquí, Yazar Andinos, aquí está Borjina. Ahí al fondo tenemos el macizo central. Aquí delante está Peña Castil. A ver qué más se ve por ahí. El Neverón del Urrieyu, aquí... Joder, qué mierda de cámara, macho. Aquí el Neverón del Urrieyu. Orcada Arenera. Los Alvos. Ahí al fondo, Collado Pandébano, con el Mar de Nubes debajo. Iniciemos camino. Bueno, primer punto de interés de la ruta. Estamos llegando a la Majada Mazuca, con el Macondio, o Macundio, como se diga, ahí atrás, y la Canal de las Vacas. Vista atrás. El Macondio. La Canal de las Vacas. Vamos cambiando de vista ahora, eh. En Macondio, aquí y ahora, se ve distinto ya. Seguimos subida. ¿Kilómetros, Borja? 2,17. 2,17. ¿Y tiempo? Nada, llevaremos... ¿Qué? 38. 40 minutinos. Nada, tranquilinos, eh. Vista atrás. Por donde vinimos. Seguimos subiendo por territorio travesera. Ya tenemos que estar cerca del refugio, ya, eh. Sí, no, no, quedamos. Es como el aire ahí, eh. Sí. Vamos a preguntar a Ginio si sabe esta pista a dónde va. Creo que va a un pueblo que se llama Véjer o algo así, o Véjer. Sí, sí, darte vuelta al Macondio. Tenemos que subir hasta ahí, hasta el Collado, ¿o qué? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacerle una preguntita a Fabián. Fabián, voy a ponerlo para acá. ¿Tú me haces? Explícanos. No, no, no sé, cabrón. Explícanos por qué llevas un casco de espartano aquí. Hostia. Para una sorpresina para luego, cuando estemos en el pico, grabar ahí algo motivador para la ruta. Ah, vale, vale. Para engañarlos, para que vengan. Venga, vamos a grabarlo atrás aquí. Ahí esto lo tenéis. Seguimos acercándonos al casetón y Ginio nos estaba diciendo antes que vamos a bajar por aquí, por la Canal de las Vacas. ¡Qué guapo! De Asturias somos todos un poco mineros, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, el sitio es precioso, ¿eh? Territorio minero, pero precioso. El refugio ahí al fondo, no se ve bien por el sol. Mirad, una boca mía aquí. Kilómetro 4 de ascensión llevamos, ¿eh? Vagoneta. Ahí está, qué guapa. Con la boca mía, con la boca mía detrás. Un neverín. El refugio. Girio el fotógrafo. Elena. Elena era, ¿no? Elena. Elena, la montañera. La TD2. La próxima TD2. Dejamos ahí el refugio. La fuente. Y por aquí. Por arriba. Por arriba. Seguimos subida. Terreno ya más complicado, ¿eh? Con pedrero. Y vamos dejando atrás el casetón. Esta subida cansa, ¿eh? Seguimos ascenso. El refugio. Ahí abajo. Rodando el macondio. Aquí otra esplanada. Son como escombreres. ¿Qué es delanteo? No, carrilero. Ah, va ahí. Bueno, como veis por ahí vine travesera. Vines otros aquí arriba, hasta ahí, hasta el collao, tras Mancodiu. Collao tras, lo que pongo aquí debajo, que lo pongo después. Oh, qué guapo. Samelar. Vale. Que es el que vamos a ir ahora primero, ¿no? Samelar. Sí. Después el collao, y después el collao, que está para ahí, y aquí detrás. Y aquí detrás. Y aquí detrás. y aquí detrás, estaría... Escancarlos. Muy bien. Sí, señor. Sí me gusta. Estudiado. Vamos a por ahí. Seguimos subiendo y ahora mismo ya podemos ver el macizo occidental. Ahí al fondo. En ese macizo están los lagos de Covadonga. Y eso de ahí, en medio, es cabezas llerosos. A ver. A ver. No, no, no. Ahora tenemos que ir a la... Ahí, ya, que ya coñeo. Oh, qué guapo. A ver, Elena, di algo en asturiano. Y tú, ¿qué dices, Mon? ¿Qué queso? Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? ¿A dónde vamos? Oye, que estoy hablando. Oh. Bueno, dejamos atrás el macundiu. Y vamos a subir, supuestamente, por esta pista de aquí, ¿no? Bueno, ya tenemos a la vista uno de los objetivos bien claros. El sacarlos enfrente, y a su derecha, el Junciana. Bueno, seguimos subiendo, ¿eh? Vemos más vista de montes, ¿eh? Bueno, y hacéis un poco de ejercicio de brazos, ¿no? El macundiu y todo el cordal que tiene a su alrededor, qué guapo. Seguimos subiendo. El Junciana enfrente y a la derecha la raza del inagotable. Todo por pista, ¿eh? Muy guapo. Pistas mineras. De allí venimos, del collado. Fuentuca. Fuentuca. Está bueno el agua. Fuente de la escalera. En la cuesta de la escalera. ¿A qué se girió? A la cuesta. ¿A qué se giró? No hables, joder. Acuérdate que no puedes hablar en los vídeos. Me cacháis en la mar. No, no, es verdad. Bueno, aquí, allá al fondo, parece que hay una bocamina ahí, metida. Una escombrera ahí abajo. Vamos por la nieve, qué guapo es esto. Qué guapo ya es tú y es, hostia. A ver, Javier, ven para acá. Vamos, allí, allí. Mira para allí. Bueno, aquí a la izquierda tendremos el collado y vistas detrás. Un buen nevero aquí. Acercándonos ya al collado, eh. Ahí lo tenemos enfrente. Seguimos haciendo curvita tras curvita. Bueno, estamos llegando ya al collado, eh. Ahí lo tenéis. Queda nieve aquí, bastante, eh. Que no se creen que es pista, eh. Vamos, vamos, ahí. Mira, pista, 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 pista. Pista fácil de andar. Pues está dando una pista, de cómo es el recorrido. Una pista de... Luego ya les despistamos. Ya ha subido. Ya que no me lo hago. Nada, no vemos nada del central todavía, eh. No se ve nada del central todavía. Hay que subir más. Creo que se ve ahí la estotilla y el... ¿Cómo se llama esto? Y el vértice. Bueno, cogemos pista ya hacia el samelar. Dejamos aquí el San Carlos a la derecha y todo para arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí que vemos el central, eh. Ahí al fondo del central son las una menos diez subiendo al samelar y ya podemos ver aquí. Peñamaín. Ahí debajo estaría... Debajo de Peñamaín estaría Pandébano. Al fondo el macizo occidental con cabezas hielosos. Ahí lo tenemos muy guapo y después ya vemos perfectamente ya aquí el central con... Bueno, ya sabéis que con esta cámara de lejos no pillo mucho. Esto es Orcada Arenera. El Neverón de Lurrieyu y los Algos. La zona de Cantabria está tapada. ¡Borja! Pico Samelar 2.227 metros. O sea, de manches rojes, eh. Bueno, morra el chugal es allí en medio. Que sigue el más alto de todo el macizo. Sí, a ver. Tenemos aquí, ¿ah, estás ahí? Tenemos aquí otro ojito. Ahí viene Borja entrenando duro. A topi. Como decimos nosotros. ¡A topi! ¡Y hasta los andinos! ¡El Samelar os espera! Perfecto, ahora sí. No corremos nada, pero reímos. Él no corre, él vuela. Él vuela. El Supercoco. Pero igual que Supercoco. Y ahí nos vamos a San Carlos o Sagrado Corazón. In front of. Venimos del Samelar, del Samelar y... vamos ya para San Carlos. Piano piano. Venga, para arriba. Último esfuerzo ya del día. Seguimos el camino quitado para arriba. Bueno, coronando en San Carlos. ¡Qué guapo! No, 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 no ¡Vamos, Eugenio! ¿Qué quedaste? ¿Sin batería o qué? ¡Yazalandinos! ¡El sagrado corazón nos espera! Y ya puestos al estilo y a Zerandín. Bajamos de San Carlos, que está por allí, y la bajamos por otro lado. Vamos a bajar por este pedrero, todo este pedrero de aquí, en lanzar aquí y meternos aquí a la derecha, hacia la pista que tenemos que llegar. Esa que está ya os conto. Seguimos bajando. Esta zona está agitada. Bueno, tenemos que llegar a esa zona de allí. ¿Qué emerge de por aquí? ¿Qué emerge de aquí ya? Sí, por aquí viene ya. Dentro pocos, ¿eh? ¡Qué guay! Aquí lo tenemos. Vamos a girar aquí a la derecha y nos volvemos a encontrar con Fabián. Dentro de aquí. Esto es un arroyo en picos de Europa. Sí, señor. Escapando de la montaña. Por donde puede, el pobre. Pues he ido de hierro. Pista y escombrera, igual a mina. Igual a bocamina. ¿Qué hay una ahí? Sí, sí, pero esto fue de... Esto fue de explotarlo, seguramente. Territorio minero, ¿eh, señores? Bueno, llegamos al Mancóndiu otra vez y nos disponemos a subirlo. Aquí ya está. Ahí está el Collao. Está el Mancóndiu. Y tiramos de frente para arriba, por aquí. Abajo justo es donde está el coche, es donde está el refugio del casito Nandara. Ah, qué vistas, macho. El Collao. Para un lado y para el otro. Aquí se ven más pistas mineras. Y el lago ese famoso de estar por ahí detrás, ¿eh? El lago ese que se secó con la minería cuando... Ah, sí, sí. Debe estar por ahí detrás, ¿no? Supongo que tiene que estar. Que lo quieren recuperar. Ahí hay muchas bocaminas y todo eso. Susana es una muy guapa. Supongo que ya. O aquí, en este. O es ahí, ¿no? O allí. Bueno, aquí ya... Hay que esgatuñar un poco. Bueno, venimos de aquella pista de allí. Bueno, de allí. Por allí subimos. Y bajar realmente... Venimos más de esta zona de aquí. Con esta zona de aquí, más abajo. Para llegar aquí abajo. Con esta zona de aquí. Y para aquí al Collao. Seguimos. ¿Dónde está Borja? A ver si vemos a Borja. Borja ya va hasta allá arriba, ya. No se le ve. Hay que pegar a la pared esa. Seguimos trepando. Hostia, esto no acaba nunca, chaval. Luzón de cumbres aquí. Y su perejito. Y su perejito aquí. Hostia. Estás más cerca de 100. 1999. 1999. Macondío. Son bocos ratas, ¿eh? Claro, joder. Los dos mil aquí, mira. Pega un salto. Bueno, volvemos a ver aquí... Otra vez volvemos a ver... Al fondo... El central, ¿eh? Aquí la curva del occidental se ve entera, mira. Bueno, ya bajamos del... Del mancondío este y ya vamos ahora... A dar la vuelta en la entera para volver al refugio, pero por abajo, claro. Bueno, rodeamos por aquí el mancondío este, como se llame. No lo dije bien en todo el día, creo. Mocondío. ¿O Mocondío? ¿Yo? ¿Moco o maco? Sí, sí, sí. Mocondío. Mocondío. Y nada, por la pista... Para el casetón. Vamos por la parte corta. Vamos a tallar. Vamos a tallar. Seguimos de arriba y ya para abajo, para el refugio, para el casetón, por ahí, con este neverín aquí, guapo, guapo. Volvemos a encarar ya el refugio, eh, vuelta al Moncodiu, hecha, por arriba, esta última parte, cuidado, eh, a este ritmo. Bueno, ahora sí, descanso merecido. Sí, sí, sí. Pare que vienes chorreando, no, lo siguiente, mira. A ver, ¿quién sigue a estos corzos? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Que me ha reventado este tío. Acabó. No vuelvo más con vosotros. ¡Hala! ¡Vamos ahí! ¡Alpinos! Vamos a bajar por la canal de Les Vaques, eh. ¡Vamos allá! ¡Vibran! ¡Tengo Vibran! ¡Cuidado! Bueno, iniciamos bajada por la canal de Las Vacas. Bueno, bajando la canal de Las Vacas. ¡Está guapo, mira! Bueno, dejamos arriba la majada y nos tiramos por aquí por la campera, eh, para coger la pista. ¿Qué tal, señores? ¿Bien? 17.30, a frame 17.30. ¿Cuánto nos sale? Pues yo... 20 casi. ¿Y positivo? Vale, a mí me sale 1.475 de subida y descenso 1.472. Bueno, pues nada. Bueno, chavales. Hola. Ginio, muy bien, eh. Hiciste todo lo que querías, eh. Bueno, venga, hasta la próxima. ¡No manchéis el monte!